El día de hoy me encuentro en el puerto de la libertad y quiero mostrarles algo que me pareció muy interesante no sé Mateo qué tipo de pescado es ese, miren los pescadores de aquí del puerto parece que una parte de la pesca la ponen a secar, la cortan por mitad y me imagino que le ponen sal y no sé qué más y la ponen ahí en las lanchas para que se seque, para que pongan huevos las moscas en todas las lanchas hay aquí pescado secándose señores, está interesante esto parece que es un solo tipo de pescado, ¿sabe qué pescado es este mamá? Macarela ¿Y qué le ponen para poner a secar? Sal ¿Solamente sal? Solo sal ¿Y las moscas no ponen huevos ahí? Se ve que no hay andan una que otra ahí, no les afecta Bueno que antes de comérselo uno tiene que lavarlo bien, el fuego mata todo Está bonito aquí el parqueo de las lanchas del malecón Una vez se termine el proyecto de Surf City, aquí en el puerto de la libertad señores, va a estar bien bonito esto Ya están trabajando en la construcción del nuevo muelle y de todos los establecimientos para allá Va a ser muy grande esto Yo pienso que en un año más van a terminar porque el año pasado que viene apenas estaban comenzando Va bien rápido el proyecto Entonces la entrada principal que había antes donde entrábamos al puerto Creo que va a desaparecer, creo que este muelle lo van a demoler señores Miren, ya le están quitando los reles de seguridad Está bien inseguro aquí para caminar Sin embargo la gente sigue entrando Hasta yo me voy a meter aquí Pero este muelle ya está bien deteriorado Ojalá lo quiten de aquí, lo demuelan Para que no le quite vista al lugar O a lo mejor lo puedan reconstruir Así es que así está El Salvador señores Se está desarrollando en ciertas áreas Ahí están sacando ya la pesca de hoy Esas son mantarrayas A puro músculo las levantan Para no pagarle al del muelle Parece que se ha arruinado Tan grande es esa mantarraya Y les vuelan la cola porque ahí está el veneno Y aquí puede comprar uno Pescado fresco Nada más que huele un poco mal aquí A puro pescado, ya se podrán imaginar ustedes Así va a quedar ahora señores Surf City Miren el nuevo muelle Va a ser bien grande Así va a ser la entrada Pero miren esto Asistencia de China También se ve que aún deje Se siente la brisa chiva Este me imagino que todavía funciona Para entrar con las lanchas No sabía yo que estábamos viendo nuevos muelle Ya vio usted Es nuevo O sea, vamos a ver el nuevo muelle Y esas lanchitas que dejan ahí Después cómo le llevan Nadando Por eso, pero no hay gente ahí No hay gente ahí No hay gente ahí